... Hoy comienza Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...que se extenderá hasta el domingo... ...y en la que Brasil participa con un stand de 306 metros cuadrados... ...en los que se puede obtener información sobre los 26 estados brasileños... ...y sobre el Distrito Federal. En esta edición, Brasil hace especial hincapié en la promoción de los estados... ...de Río de Janeiro, Bahía, Amazonas, Pernambuco, Paraná, Río Grande do Norte... ...Ceará y Minas Gerais... ...y por supuesto, de las Olimpiadas que comenzarán el 5 de agosto en Río de Janeiro. Esta es una de las mayores feiras de turismo, más consagradas feiras de turismo del mundo. Y en este momento, cuando el Brasil hace las Olimpiadas... ...nos queremos atrair más gente del mundo todo para que vengan al Brasil... ...y aproveiten este momento, que es la primera Olimpiada en un país latinoamericano. Y en este momento, el Brasil está barato por la cuestión cambial. Entonces, nosotros traemos aquí las operadoras de turismo, los destinos... ...para que ellos atraan y negocian el turismo internacional, direccionando para el Brasil. Y también aproveitamos esta oportunidad para hablar con los investidores... ...y marcamos entrevistas con los investidores para que inviertan en el Brasil... ...porque el Brasil ofrece muchas posibilidades para el desarrollo del turismo... ...para la integración de las competencias internacionales que son presentes en mercados más maduros... ...como el mercado español, por ejemplo. Y estamos nos reuniendo con empresarios también en este sentido. Aumentar el flujo para el Brasil y aumentar los investimientos para el Brasil. Esta es nuestra misión aquí, en esta FITUR. Y estaremos aquí siempre, todos los años, dando consecuencia a una estrategia del gobierno brasileño... ...o Estado brasileño, para desarrollar el turismo en todo el territorio nacional. En esta 36ª edición de FITUR Brasil prevé generar cerca de un millón de euros en negocios. ...